...en la cual yo me presento, que tengo unos documentos en mis manos, pero ahorita venimos a que el gobernador nos apoye, para que nos respete en el trabajo donde por muchos años, por más de 60 años, hemos trabajado. Y ahora de la noche a la mañana nos aparece lo que... medio espacio es el que tenemos. No lo quieren quitar. ¿Quién les dijo eso? El ayuntamiento nos quitó medio espacio. De trabajo de la Plaza de María Chula. Se lo están dando a... A Novela Chulo González y Francisco Calderón Frías, para un sindicato que ellos tienen. Pero ellos nunca han estado trabajando en esa zona. Puede tener un sindicato es válido, pero no hay. El ayuntamiento nos quiere dar espacio. Y ellos nos quieren retirar de gran parte del espacio que tenemos. Tenemos mucha gente grande que ya no puede trabajar, y cada vez es más difícil conseguir trabajo. Para ser las adultas y quitarles el espacio, vamos a batallar más. ¿Cuántos son ustedes en total? Los grupos que están ahí en ese... Agremiados, este... debidamente registrados, como deben ser. Somos un poco más de 200.